Ay, esperemos que no me snipee, nada más Veneno por acá, veneno por allá Por favor, no me salgo ¿Qué haces, flaco? Si yo juego así, ese hijo de mil ¿Te muere? Eso es todo lo que quiero saber Me pasó la verga así, toda por la cara Toda venosa, la piña que le voy a pegar Al escritorio no tiene sentido ¿Cómo vas, Nimo solo? ¡Enfermo! ¿Cómo vas a jugar, Nimo solo, boludo? ¡Vesquiciado mental! ¡Por favor! Bueno, dale, vamos a jugar al minitor realmente Ay, esperemos que no me snipee, nada más Lindo front A ver, Risky Fish Bueno, sí, lindo front, lindo front Va a tener mucha energía, muchísima Pero si él me descarta ¿Y acá? ¿Mato? ¿Sabes que no, no? Ah, sí, mato, 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 bien, eso es bueno No tiene... Bueno, sí tiene, tiene, tiene Vamos a pasar acá Porque su front es más rápido que mi vida, así que no puedo hacer nada ¿Me hace backdoor con el pájaro? Tengo alergias de sobra, la verdad Voy a ir ahí, no me fue atrás Es como habrán podido notar Y ahora se queda flojo, corto de daño Pero tiene esos indian que van a hinchar un poco los huevos Él acá debería tauntear, ¿no? ¡Burros! ¡Palo pibes pumachurros! Y él acá con doble catfish no mata Lo importante es yo matar acá Esto es lo importante, chat Y si matamos bien Tuki, tuki, tuki Lo dejamos en last time Tenía un equipo, un equipo que se le complicaba mucho Se le complicaba mucho Bueno, bien Vamos con el tercer game Uy, me gusta mucho ese... Este axi Uy, ¿y esto? Igual yo creo que él no querría jugar el unco Hay dos opciones Una, que me quiera pegar con los tres axis front La otra, que le haya salido unco Si le salió unco, a mí me viene muy bien jugar al Razor Bite Si no le salió unco, jugar al Razor Bite es troll O sea, hay que priorizar si jugar al Razor o no Ahí está todo Eh, ¿sabés qué me mata? Te tocaron todos los rickifish Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Vamos a ir así Lo voy a dejar en last time ¿Me puede volver a robar acá? Que quince huevos, boludo Me deja el spiky Ah, me la hizo bien igual Lo bueno acá es que lo dejamos en last time No, lo dejé en last time Gastó ya los dos rickifish Tiene cuatro energías Gastó dos rickifish acá Uno acá Pero acá tiene cartas de bestia Tengo el spiky Ahora voy a jugar No alcanzó ¿Se puede ganar? Sí Si pasaba de turno ganaba Probablemente también Me la jugué al pedo Esta no es mala, te digo Cinco energías Voy a ir ahí Esto es bueno Porque él se mata solo Yo paso daño atrás Pasa que tiene tres cartas O sea, rickifish y tres cartas No, te digo, spiky y tres cartas Recen por mí Ah, doble rickifish Amigo La jugué mal igual La jugué mal La jugué mal La jugué mal La jugué mal yo La trolli Tendría que haber pasado Tranqui Bueno Me voy a matar acá Mamá, mamá, animal Yo me soy bu Cando 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 Acá me gastó Doble jare Bueno, acá matamos cualquiera de los dos ¿Qué haces? Me la hizo, eh Me la hizo, for real ¿Pasa de turno acá? Me puede stantear también, eh No, porque gastó doble Cuclillas cuando estoy re tilteado Pega crítico de lunge No sé, inventá algo Para ti, boludo Acucha de mi madre ¿Por qué estoy jugando tan mal? Él acá tiene que pasar de turno Bueno, eso es equivalente a pasar de turno Porque tiene cuatro energías Y encima a mí Nada, ND Por favor, boludo Por favor Qué manera de regalar puntos, boludo Qué mal la estoy pasando en esta season de mierda Ramses Y este equipo me hace counter No me hace un counter tranquilo A ver si podemos hacer frente, che Ok, ahí no hay goda Eso es bueno, eh Tenía todas las cartas atrás Ok Juego todo acá No generó energías A ver Tiene que haber puesto más escudo, ¿no? ¿Cuánto para hacer el amor? Bueno, perdimos ¿Cuánto vale? Ese es el problema de crear contenido solo de un juego Que cuando el juego se está tornando medio... Algo de esto Vamos a ir ahí ¿Entró o no entró, boludo? ¿Entró o no entró, boludo? El puto cat ¿Me va a dar 45 cartas? Bueno, dos cartas Es lo mismo que 45 para mí, boludo Pensé sacar este lunge Pero me jugaba el panguin ahí Acá se van a venir Prepárense Venenos por todos lados Venenos acá Venenos allá 12 cartas igual Ok Pudo haber sido peor Pudo haber sido peor A ver si este turno podemos matar el mierda Ok, acá hay lunge Veneno por acá Veneno por allá No se me ve por la cam No sé si me alcanza el damage Sí, diría que sí Diría que sí Diría que sí Pará, pará Lo mato, desnudo Lo mato, lo mato El tema es que tenemos mucho venom Venom, venom, venom Y encima Por las dudas Como si tenía mucho veneno Pintó un crítico De gratis pintó un crítico No me parece mal tampoco De gratis un crítico You know Esto no va a pegar atrás Va a pegar adelante Está cantado Esos serastes son front No son back Así que Ok, fue back Jugó mal El amigo de YouTube 39 de speed, hijo de Qué mal la paso, boludo, eh Qué mal la paso jugando este juego Qué mal la paso jugando este juego Encima que odio esta season Por todos los cambios que hicieron Me está yendo como el ojete Este, este Desde ya les aviso que me gana Él me juega dos cartas acá Y me mata Eh, no me la jugó, eh Ojo Es que está muy perdido este game O sea, no hay chance Que le pueda ganar esa planta No existe ¿Cuántas energías le quedan? O sea, cuatro tiene acá Ojo Ay, hay un pequeño gap chat Me vuelvo loco Porque eso es cactus Gravel Si me toca el otro escaram Pero las cartas que tengo acá Son una mierda Ay, boludo Me mato justo Qué hice mal en esta vida Qué hice mal en esta vida Para que me pasen estas cosas, boludo Algo posta Tengo que haber hecho en otra vida Para que me pase esto, boludo Dale, boludo Doble cotaro Cómeme la pija Ojalá me haya jugado cactus ahí Porque sos un cornudo Y te suicidaste Boludo Literalmente Gracias por si fue a lo banger Literalmente Era un lunch Un tiny dino Yo ya está Voy a jugar con una mano en los huevos Me puede matar con cuatro energías Ganamos un game Ganamos un game Pésame Pésame Había que jugar con la mano en los huevos, boludo Era esa la play Hacía cuatro No había tres guild points, boludo Más tres guild points Mi fe Y ahora Ojo, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? La co... De tu madre Tobe, hijo de puta La recalcada De tu madre ¿Qué jugás, Nimozolo? Enfermo ¿Cómo vas a jugar, Nimozolo? Tómalo, boludo De desquiciado mental Por favor Bien, bien, bien Estoy re caliente Voy a tener que gastar doble tiny dino acá Y no se muere más Quiero poder curarme con el beat Dejame O sea, era pasar de turno O matar acá Para después poder curarme Si me hacía daño acá No me sale una Aprovechemos Y acá Un lunch Un lunch Y mataba acá Listo, listo, listo Eso Ese es el precio a... ¿Vale a jugar el hotbat acá? Lo voy a jugar ahí Tendría que haber jugado Por favor No, no Contra su back Pierdo Contra ese back Que ven Que es una verga Pierdo Perdimos ¿Qué haces, flaco? Hay un mini mini gap Si acá me juega Only doble pincer La piña que le voy a pegar Al escritorio No tiene sentido Ay, no sé qué jugar Ay, le vuelve a salir Le vuelve a salir Le vuelve a salir El reflex Le vuelve a salir Le vuelve a salir La estoy pasando Como el oro Por favor No quiero jugar más Boludo El karma Por golpear a las abuelitas Boludo Algo 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 está pasando Mirá lo que es esto Boludo Tengo seis cartas Seis cartas La De tu madre Que son iguales Boludo ¿Qué hago acá? ¿Qué mierda hago? No puedo gastar El doble escara Por favor Solo decime que lo mato No lo mato Te lo juro que no lo mato Boludo Por favor Le queda un pumpkin O jugó doble pumpkin Recién No jugó doble pumpkin ¿No? O sea Si yo juego así Ese hijo de mil Se muere Eso es todo lo que quiero saber ¿Qué haces la cucha? De tu madre jugándome Artefacto back ¿Cuántas energías tiene? Cuatro No me puede matar No te zarpes Boludo No te zarpes Ojo que tengo Artefacto reptil Atrás, eh No sé ni qué jugué acá No quería jugar eso Y no me olvidé De sacar más cartas Ya está Estoy totalmente Entregado a la muerte Bueno muchachos Salimos 2-8 En el mini torneo De Bojo Se gana Mirá Ni me juega Ni me juega El Snail Me pelotudea Me pasa la pija J.C. Sin Me pasó Así toda por la cara Toda venosa No, 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 no No